Pues, muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a esta que es la Casa de la Educación de México y es su casa. Señor Gobernador, bienvenido, es un honor que esté usted aquí y aprovechar, como lo he hecho en otras ocasiones, pero más en un momento tan importante y emotivo para todos y particularmente para Baja California Sur, reconocer su trabajo en materia educativa, el empeño que ha tenido en un reto grande, un Estado que crece mucho en población, por la migración que existe interna, y ha habido un gran reto para hacer más escuelas, para tener más maestros y para que en esa dinámica pueda avanzar el cambio educativo, de la reforma y del nuevo modelo educativo. Y es que todo mi reconocimiento por ese trabajo y ese esfuerzo, señor Gobernador. Sean bienvenidos, por supuesto, al señor Presidente de la Paz, los legisladores que nos acompañan, tanto federales como locales, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí. Y por supuesto doy la más cálida bienvenida a la familia de la maestra Rosalba Zapata. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Es para nosotros un honor que se encuentren en esta Secretaría y en un momento tan emotivo. Esta Secretaría se fundó en el año de 1925. ya tiene casi un siglo. La fundó José Vasconcelos, primer secretario de Educación, era presidente de la República, Álvaro Beguardo. Allá está el retrato de José Vasconcelos. Y en ese momento, y eso decía el decreto de creación de la Secretaría de Educación Pública, lo que se buscaba era tener un sistema de educación nacional. En ese momento, en México, más del 70% de la población era analfabote. Y menos del 30% de los niños en la historia. Y en ese momento inició una gran utopía. O lo que en ese momento parecía una gran utopía. Que en cada rincón del país hubiera una escuela y hubiera un maestro. A casi un siglo de distancia, hoy podemos decir que México tiene uno de los cinco sistemas educativos más grandes del mundo. Con 36 millones de alumnos. Eso es el doble de la población de un país como Chile. Dos millones de maestros. Más de 260 mil escuelas. Fue un gran esfuerzo y una construcción colectiva del Estado mexicano para tener educación. Y que el sueño de los más consejos es que en cada rincón del país hubiera un maestro y una escuela fuera realidad. Hoy, por supuesto, el reto del siglo XXI es la calidad. Y por eso el nuevo modelo educativo y la reforma y todos los esfuerzos que estamos haciendo. Pero ese proceso de construir el sistema educativo fue un proceso de construir patria. Y en gran medida fue obra de las mujeres. Las maestras mexicanas fueron las grandes constructoras de ese sistema educativo. Y está retratado en los murales de Diego Rivera que están aquí afuera. Las maestras en su trabajo, en comunidades alejadas, en el campo, en las ciudades, en todos lados. Y como ese gran esfuerzo de millones de mujeres, de millones de maestras, muchas de ellas anónimas, pero con una gran vocación, con una gran pasión, hicieron posible ese México. Está, por supuesto, la maestra Rosario Zapata, que fue quien inició, además, y ese es el gran reconocimiento que hoy hacemos, quien introduce en nuestro país la educación preescolar. Que hoy sabemos, además, la importancia que tiene. Siempre ha sido importante, pero hoy, las nuevas investigaciones económicas, por ejemplo, se ganó, un economista muy importante, Hefman, ganó un gran valor, precisamente, y por comprobar, que mientras más temprano sea la educación, desde la educación infantil, temprana, y después el fresco barato, mejor aprovechamiento educativo, y por lo tanto, menor desigualdad, y por lo tanto, también mayor crecimiento económico. Y ese es el gran valor de una gran mexicana, y, por supuesto, de alguien que es ya un ícono de Oaxaca, y por eso. Y por eso el día de hoy es un día de fiesta, porque además, estará físicamente, como lo merece la maestra Rosabra Zampata, aquí, en esta secundaria, en la Casa de la Educación de Todos. Estará en el pasillo, que compartirá con muchos grandes fundadores de distintos momentos de la educación de nuestro país, como los fundadores de las escuelas normales, que han sido también muy importantes. Y aquí quiero agradecer esta iniciativa que tuvo el señor Gobernador. Salió, si me lo permite, lo platicaré, varios de los acuerdos que hemos tenido, precisamente, de la reforma y del nuevo modelo y de los temas que tenemos que hacer en Baja California Sur. Terminamos la reunión y veníamos caminando por estos patios. El señor Gobernador vio el espacio donde están muchos de los fundadores de las escuelas normales. Me dijo, este sería un espacio extraordinario para hacerle un merecido reconocimiento a la maestra Rosa Rosa Zapata. Y por eso el día de hoy estamos aquí. Agradecemos, además, la donación que nos ha dado el gobierno de Baja California Sur de este gusto que hoy vamos a revelar. Y reiterarles que para nosotros es un día de fiesta para poder hacer un reconocimiento tan merecido a una mexicana, a una mujer, a una educadora que tuvo una gran pasión por lo que hacía y que hoy, sin duda, es ejemplo de lo que queremos lograr en un momento distinto, en un tiempo distinto, pero en donde él enseñó el camino. Y hoy, recuperando ese legado, queremos hacer no solamente un gran sistema educativo, sino queremos tener el mejor sistema educativo del mundo. porque estamos convencidos que con la fuerza de la educación México será un gran país. Y estamos convencidos de que con la fuerza de la educación México será una potencia en el siglo XX. Y ese, sin duda, va a ser también un legado de la maestra Zapata. Quiero agradecerles y por supuesto que todo el apoyo que aquí nos han planteado los familiares, con mucho gusto lo haremos, porque esto es un legado que hay que rescatar, que hay que recordar, principalmente en estos momentos que son también momentos de cambio y de transformación educativa para tener un gran país. Y como decía, estoy convencido que con la fuerza de la educación México será una gran potencia. Y como dijo el presidente de la República al cierre de su último formato de gobierno, con educación de calidad, el siglo XXI será el gran siglo de México. Muchas gracias por acompañarnos y felicidades. Inmuntamos a que nos acompañen en el estrado el maestro Aurelio Noyomaya, secretario de Educación Pública, el maestro Carlos Mendoza Davis, gobernador constitucional del estado de Baja California Sur, y el licenciado Sergio Zapata Luzano para realizar la develación del buzo de la maestra Rosalba Zapata Cabo. Gracias. 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 Si son tan amables pueden tomar asiento. Gracias. Corresponde el uso de la palabra al maestro Carlos Mendoza Davis, gobernador constitucional del estado de Baja California.